Se hizo tarde y la cena ya está fría, perdida Te agradezco pero basta ya, tengo paciencia pero basta ya Tuve fe en ti pero me falla, mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero basta ya, tengo paciencia pero no hasta ya Tuve fe en ti pero me falla, mejor me voy antes que te vayas Quizás no fuiste tú, a la final fui yo Que no estaba puesto pa' ti nada más, pero esta vuelta yo no aguanto más Quizás fue tu actitud, la gota que derramó Lo que sentía por ti no puedo, te juro aguanta hermano, puedo Mamá solita te empangaste, estás envuelta, dale pa'lante te dejes Dale la puerta abierta Tú eres un juego, hiciste que yo me divierta, que Dios te pague y quédate con la de vuelta Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría, perdida Te agradezco pero basta ya, tengo paciencia pero basta ya Tuve fe en ti pero me falla, mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero basta ya, tengo paciencia pero basta ya Tuve fe en ti pero me falla, mejor me voy antes que te vayas Uy ya, la canción estuvo bonita hermanos Hey hermanitos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Pues hola Edison, hola Héctor, hola Cristian, ¿cómo se encuentran? Hermanos, yo sé, yo sé, hola Héctor, ¿cómo estás? Chambi, ¿cómo estás Héctor Chambi? Oye hermanos, me demora un poco por no decir todo el tiempo del mundo mundial Porque me he quedado jato, hermano A la firme, espero me entiendan Porque me he quedado dormida hermano Eso nunca en mi santa vida me había pasado hermano Me he quedado pero jatazo hermano A más no poder, me he quedado dormidaza, dormidaza, dormidaza Aparte de lo que he andado un poco así como que Todo el día, ¿no? He andado como que, algo como que, no sé hermano Rara, me he sentido rara todo el día ¿Cómo estás Carlos Álvarez? ¿Cómo estás Edison? Hola Beymar, ¿cómo están? Hermanos, me he sentido muy rara el día de hoy Muy rara por no decir fea hermano Fea, pero fea de acá, no sé, de acá del cuerpo mundial hermano Es muy feo Es horrible, es horrible, es horrible Hermanos, y he andado como que así como que raruki Ay hermano, mi cabello He andado como que así súper raruki hermano He andado pero, rena a más no poder hermano Ahora sí hermanico Ya estamos listos, estamos preparados Miren, ahí están viendo sus reacciones en la parte del costal Ahora, Eder, ¿cómo estás? Hola Jesús Vayan dejando sus reacciones pero hermano Yo sé que me van a decir hermano Lu, ¿qué pasó? Tú dijiste que vas a aprender a las A las cuatro Terminaste prendiendo casi A las cinco y media hermano Hola Jesús, ¿cómo estás? Lucía, reserva una cita con tus papás Para pedir tu mano Hermano, mi papá te tira agua con pichi ¿Qué viste? Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Alteir, ¿cómo te encuentras? Ay bonita, muchísimas gracias por eso de bonita Hermano, yo tenía muchas dudas si prender o no prender ahorita Porque dije, ay no, la gente ya no me entraba Porque yo dije como que a las cuatro Y a las finales están como que prendiendo muy tarde Entonces, ay no sé Yo tenía miedo como que la gente se desanime y ya no viniera Pero me alegro verlos Ya mira, muchísimas gracias Mía, Marcos, Ronaldo Muchísimas gracias por estar Hermano, mi voz Hermano, mi voz Hermano, Mía Colucci Hermano, la Mía Colucci es tan conocida Sí, hermano Bueno, hermano Mientras voy palabreando, cotorreando con ustedes Voy abriendo mi código de equipo Porque yo sé que la gente quiere entrar Pues hermano Yo sé que la gente va a entrar Hola, salúdame ¿Cómo estás, Ronaldo? Escuche, ¿cómo te encuentras? Ey, muchísimas gracias por estar aquí No olvides dejar sus reacciones y sus compartidas Hermano, que las reacciones y las compartidas Me van a ayudar demasiado, hermano No olvides dejar tu rico like No, ¿qué like, hermano? A mí déjame tu encanto Porque tu encanta me encanta, hermano Que dice, ¿cómo han estado, Bok? Allá, Orlando Allá Camilo, ¿cómo te encuentras? Hermano, mi voz Hermano, mi voz Hermano Mi voz anda pero hasta el culo ¿Cómo te encuentras, Zola? Allá O sea, yo le invito a mi domingo Donde adentro a jugar Imagina que el tiempo no importa Sé que tienes ganas de quedarte Tu mirada no me oculta la verdad Hasta la luna está perpleja ¿Qué dice Maña? No, mamacita Yo dice Maña, añita Había escuchado ¿Por qué no quieres que pida tu mano? O es que amas a otro Interesante, hermano Interesante Pero tranquilo, tranquilo Acá todo es paz y amor Tranquilo, tranquilo Anda bloqueado en Facebook ¿Quién anda bloqueado en Facebook? Hola, Miguel y Lulia Steven ¿Cómo te encuentras? Gracias por tus compartidas Cederia, tu salve Un besito Gracias por todo el apoyo Oh, espera Va, va, va Va, va Déjame, a ver A ver A ver, a ver Ahora sí Hola, Daniel Aldair dice Dicta el código 89 51 64 2 No sé por qué no me deja hablar En el ¿Por qué no te deja hablar en dónde? A ver, dame un rato En el en vivo ¿Por qué no puedes hablar en el en vivo romántico? Coméntame qué está pasando por tu mente ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué dices que no? A ver Acá dejo el código, ¿ya? Dicta el código, hermano 89 51 64 2 Me salen las reglas Pon, pon está bien Pon que aceptas las reglas Y no puedes sacarlas Pon aceptar nomás A todas las cosas que te digan Aceptar nomás A ver Dice que dicta el código Voy a escribir en el grupo Antes de estar comentando en el directo No me han rato 64 2 Ya, ese es el código Tengo una sala creada Entras ¿Cuánto? Ya, somos dos hermano Somos dos Somos dos ¿Vale o no vale? Somos dos Pasa Sale y ahí Irse por los likes Irse por las compartidas Hermano Hoy soy tan generosa Que va a ser Estrellas por perreito Hermano Va a salir Oh, ¿qué es esta canción? Hermano Muy sad Parece como Ortizio Hermano Oye, hermano Ya Dejando Dejando el tema de lado Hoy estoy haciendo perreo por estrellas Hermano Esa es mi rutina De casi todos los días Hermano Mis perreos por estrellas Voy a estar un poco más activada en eso Estás pero no estás Te miro y no me miras Estuve pensando en quizás Sergio FB Muchísimas gracias por estar aquí ¿Qué dice? Braulio Salúdame bebé Contreras ¿Cómo te encuentras? Yo soy uno Dice Tanto así Soy de región sur, hermano Tengo paciencia pero Estallar Ahora sí Pero Bastalla Tengo paciencia Dice ¿De qué región sur, hermano? Hermano, mi garganta Hola, bebé Tanto así Yonder Vamos a ver si es verdad Vamos a ver Hermano Yo regalo mi perreito Yo le subo el volumen a mi perreito Yo le doy con todo Rafael, no seas grosero Soy de Estados Unidos ¡Ojo! Y eso Pero mejor Los mil diamantes En este Azú, tanto así Al menos el piero Yo sé que habla Lucy Dímelo Mejor me voy Dímelo Hermanezcan juntos Hermanezcan juntos Hoy día gana Alianza Lucy ¿Qué pasó? Hoy gana Alianza Pensando Hoy gana Alianza Así o sí, hermano Porque hoy Tiene que ganar Alianza ¿Qué? Finales 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 Uy, ya, hermano Que gana Que gana Me he dicho ya Como hice la canción Pues Cuando yo muera Yo quiero que mi cajón Puta madre Baja los huevos Revivenme Oh, ¿qué fue? Oh, ¿qué fue? Suerte, mi amor Gracias, Luis Tirso Amiga Dime Ya, ahí te agrego, hermano Tranquilo Deja que termine Suerte Ya llegué Muchísimas gracias, hermano ¿Cómo están? Oye, no olviden Deja sus reacciones Pero, hermano Veo gente Pero no dejan sus reacciones ¿Qué pasa con sus reacciones? Con sus compras O sea, ustedes quieren ver Un perreíto Para que dejen sus reacciones ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Hola, Lucy Ya llegué ¿Cómo estás? Rudy Loa y Saquiste ¿Cómo te encuentras? Mira, hermano Ya inicié Ah, su hermano Ah, su hermano Suerte, suerte Oigan a Melgar Dice Ya le aposté 250 Ah, su madre Mira, no he visto No he visto ahorita Este Creo que inicia A las 8 el partido, hermanos Así que Yo A las 8 es Sí Mira Voy a ser generosa Pero, hermano Yo 8 en puntos Cierro directo Para que se vayan a ver El partido Claro Voy a tirar Toda la suerte Del mundo Pero, hermano Este directo Va a ser dedicado Va a ser dedicado Para alianza Pero, hermano Así que Yo sé que va a ganar Hermano Así que Por las puras Nomás Dice Hola, saludos Argentina Hermosa Ay, muchísimas gracias Hermano Volvú Dice Saluda Pero, hermosa Hola, Julio César ¿Cómo estás? Hola, Mikel ¿Cómo te encuentras? Mikel ¿Es Mikel o Mikel? Porque la vez pasada Dije A Mikel Me dijeron Saludé a un tal Mike O sea, era Mikel Pero me dijo No, no sé Mike Se dice Mikel Y yo Hola, Luis ¿Cómo te encuentras? Hola, Ani ¿Cómo es? ¿Es Mikel? O Mikel O Mikel Tú tienes que decirme ¿Cómo es, hermano? Porque a veces Medio raros Los nombres, hermano Porque, ponle Yo me llamo Lucia No, Lucia Hermano Se me pegó Se me pegó ¡Ah! El puto mouse Dice Melgar está pagando 4.20 Después de tiempo Me entro a su sala ¿De verdad? ¿Y por qué no entrabas? Pero sí Tú me entrabas En tu envío Esa es lo importante, hermano Esa es lo importante Vamos por más, Reina Claro que sí Está muy linda Muchísimas gracias Osmar ¿Cómo estás? No sé Conseguidor fiel No sé Dímelo, tesoro No te escuché Conseguidor ¿Cómo le? De Lima, Perú, hermanos Me llamo Miguel Ah, ya Entonces, mira Ojo Su nombre En el ¿Qué no ves, hermanos? Atrás ¡No! Ay, me bajaron Romántico Ah, ese romántico No lo he visto Hola, Kevin ¿Cómo es? Esta es mi primera partida Deja que se me relajen Mis dedos, hermanos Estos dedos Están muy cansados Todo el día Ojo, chicos Voy a decir El top de donadores Hermanos Marco Vilca Está primerito En donaciones de estrellas N, darling Está segundo Vargas Está tercero, hermanos Acá la gente está potente, hermanos Hermana Pero tú juegas más Más abajo ¿Cómo es eso? Que más abajo que corriendo, hermano Yo no entiendo Hermano, yo juego malísimo Que vengo acá a hacer hora Nomás porque yo soy malísima jugando, hermano Muy mala jugando, hermano Muy mala Malísima Hola, ¿cómo estás? George, ¿cómo te encuentras? Hola, Chuy ¿Cómo te encuentras? Hola, Edison No sé, hermano Oye Yo te estaba invitando Antes para jugar Y no entraste Mira, están en el segundo piso Están en el tachito de arriba Pero no entraste ¿Qué pasó? Mira, están arriba No, hermano Ven, ven, ven Ay, buena, 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 buena Cuidado que en el techo Del techo, del techo También te dan Qué asco Para que den del techo Sale que antes Me llamaban Mi Ah, Michael Ay, ok, ok Porque hermano Escribe bien Hermano Dale, tú puedes, hermano Ya está la sala Te espero Listo, listo, listo ¿Quieren? Si se puede Si se puede Si se puede Vamos, hermano Dejando sus reacciones Y sus compartidas Tesoros Vamos Vamos Tú puedes, amigo Tú puedes Jugamos Pepe Ya, normal Los que quieran Con Pepe Normal, hermano Yo no me pongo Chupi Yo normal le doy A los Pepe Así me bajen No me bajen Estoy Estoy aprendiendo A jugar, hermano De ahí me voy a De ahí me voy a quedar Para configurar Unas cosas ¿O qué pasa? ¿Tanto así? A mí se me pega El mouse, hermano Se me pega El mouse Es horrible Te pásalo Me pasas Los 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 H Los H Me pasas Ah, eh Tremendo más Gros O que eras Ya decía yo Ya Tú no tenías Que pegar rojo Por las puras Sus dedos Están más rojos Que asco Hermanos Que asco Que pasas Hermano Estaba disparando Hace rato Y no morí Amigo Tamare No Ah Soria ¿Cómo estás? Ella es mi novia ¿Quién, Mauricio? Cuidado que soy insano Tanto así Linda ¿Cuántos añitos Haciendo directo Se puede saber? Hermano Ahora, 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 hermano Ahora el día 15 No, el día 20 Estoy cumpliendo, hermano No, sí, el 15, hermano El 15 La quincena Estoy cumpliendo nada más Nada menos que 3 años, hermano 3 años de 3 de mi aniversario, hermanos La boda es de Rosa, hermano Para de 3 años, hermano La boda es de Rosa Dice No tengo nada de emote Pero soy insano Lo importante es que sabes jugar, hermano Yo tengo emotes Pero no sabes jugar, hermano ¿Qué puedo hacer ante eso? No puedo hacer absolutamente nada Nada más que decirles a las personas Les invito a dejar sus reacciones Sus compartidas Gracias a todos los que están comentando De los que están participando en el directo Y a los que están también entrando por código, hermano Sí, hermano Ya son ya muchos años, hermano Ya ando en la vejez, hermano Buen trabajo Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí, hermano Dejo el fono en un ladito Y me voy a enfocar acá Pone que si no, hermano Me pego horrible, hermano Y no hay quien me saque del teléfono Hola, ¿qué región estás jugando? Sur, hermano Sur, acá jugamos sur Hey, hey, hey Hola, Alex ¿Cómo estás, Alex Pedro? ¿Cómo te encuentras? Como me dijo Ay, ¿qué fue, hermano? Debojarme horrible Como me dijo esa personita Suspende, suspende Yo estoy acá con el dedo Aprendiendo a suspender, hermano Qué onda, chino Qué onda, chino Tamario Mierda, no fue Ay, ¿por qué me quedo pegada, hermano? Me quedo horriblemente pegada Pásame ahí Ay, gracias Muchísimas gracias Tú puedes ganar, dice Ojo Claro, hermano Acá todo se puede Todo se puede Mierda La cagué La cagué, la cagué, la cagué No, hermano La cagué Es difícil Tanto así, hermano Ay, gracias Hermano, suave con el spam Hermano, suave con el spam Ya se acerca el aniversario Y los padrinos Eso, nada más faltaría Sil Ay, faltan los padrinos, hermano ¿Dónde están los padrinos? Hola, qué región Ay, hermano Soy de sur Soy de sur Soy de sur Chicos No quiero verme enoja, Arón ¿Por qué el Arón me ha puesto Me enoja, hermano? Pasa, Aidy Hola, hermanitos ¿Cómo están? Ahora sí Voy a abrir codiguito, hermanos Volví Ya, ya, ya vi Voy a abrir código, hermanos Voy a estar variando Con el tema del código Ah, no, pero hay sala Me dijeron, ¿verdad? Es 4 vs. 4, hermano La sala ¿Me puedes agregar? Claro A los que van entrando por código Habíais puesto pari ¿Cómo? No, no No puse pari, hermano Me quedé demasiado Creo que tengo sala A ver, un momentito Creo que me pusieron una sala A ver, esperen un momento No recuerdo si me pusieron una sala O no me pusieron una sala, hermano A ver, un momento No sé si me pusieron sal O si me pusieron sal Hermano, no estoy tan enterada de eso Estás en oro 3 Yo estoy en oro 2 Asumare La pareja del año Hacemos con eso, hermano Tú pegas y yo no, hermano Porque yo soy manquísima Podemos jugar Claro que sí Creo que dijeron que me iban Ay, ¿dónde está? Pero tampoco me pasaron el ID, hermanos Tampoco me pasaron el ID ¿Qué haces, enana? El que dijo que iba a crear la sala No me pasó el ID, hermano Ay, hermanos Ahí está el Ahí está Oye Yo te he mandado desde el rato ¿Tú me puedes dar una explicación Con quién has estado? ¿Ah? Chistoso Payaso Esto ojalá ante la tripa, seguro, ¿no? He estado con la otra Con un ratito Ah, he estado con la otra Ah, he estado con la otra Ah, ya Escuche lo que ha dicho Que he estado con la otra Yo soy diamante uno Dice Hola, bonita Hola, ¿cómo estás, Fagnes? ¿Cómo te encuentras? Hola, Michael Ay, bueno, Miguel Ahí te dejo el lead Dice de mi hermano Ojo ¿Juegas PP? Claro que sí, hermano Pasa ID Ojo Chicos, quiero ver todos sus Me encanta, hermano No quiero ver ni un like Quiero ver puro Me encanta Mira, mira, hermano Yo estoy compartiendo pantalla, hermano Mira, mira, hermano Mira, mira nomás, hermano Mira lo de este, hermano Solo, solo hay Solo hay puros este Puros manito arriba Pero no me encanta Yo quiero ver Me encantas, corazones Yo quiero ver Me encantas ¿Quién te animó? A ver Como siempre lo digo Y lo repito Y siempre Y siempre era Esco El gran ratoneando, hermano El gran ratoneando Me animó a Ay, conchita tu vida ¡Ah! El gran ratoneando Me animó con todo esto Esto de lo directo, hermano Porque yo no sabía nada, hermano Él ¿Cómo se llama? Con lo mucho Y con lo poco Que Que pudo Ayudarme con los stream, hermano Él O sea Si con todo explicarle Que él me prestó Su PC Porque se compró otra Me prestó su PC, hermano Para yo transmitir En En PC, hermanos ¡Ay, carajo! Ven, ven, ven Le di en la cabeza Está tocadísimo Lucy Yo le vengo a mí Super reo Lucy Jugamos un PvP amistoso Puede ser, hermano Siempre le he agradecido, hermano Pero ya el tema De que yo esté continuando Con los stream El tema De que yo esté continuando Con los stream Y que la persona Que me anima ya todos los días Es el Sergionix, pues, hermano Porque hay veces Que en puta Me va horrible, hermano Porque una cosa es iniciarla Y la persona que te viene a iniciar Le estoy muy agradecida Con esa persona Que siempre me ha apoyado Pero de ahí Actualmente Hay momentos En que me ha dado Mis bajones Bien feos, hermanos Y Sergio siempre está ahí Levantándome Ay, hermano Son estrellas por perreo, hermano Estoy de la juta Con mi cuerpo, hermano No, literalmente Estoy de la juta Ay, hermano Me siento mareada, hermano Estoy mareada Últimamente No sé si es porque No estoy comiendo bien ¿De quién es el cuerpo De que está acá? Perdón si me va mal Ya, no te preocupes No puedes, dice Dice Yo soy Platino 4 ¿Podemos jugar? Claro que sí Podemos Todos podemos jugar, hermanos Buen trabajo Oh, que fue con el gatito ¿Qué le hacen al pobre gato? Hasta que matan un gato, hermanos Oye, buenas tardes Oye, sí Hermanos Mi dúo me acaba de engañar Con otra Puta madre Acaba de quedar con Karen Payaso Tú dijiste compartir Si no Tú dijiste compartir Dios dijo compartir Pero mi stream Idiota Claro Pendejo te crees Mira, lo ves de concha Tocado, tocado, tocado Ruggeli Que está marcado Tomé, tomé, tomé Remota, remota Te cae uno atrás Te cae uno por atrás Te cae uno por atrás Buena Suspende Suspende Y juega con un MP No juegas con un MP40 Estoy suspendiendo Estoy suspendiendo Te lo tengo que jugar con un MP Sí Oye, manda un saludo Hola, verga Chelyt ¿Cómo estás? Maribel Pepe Ojo Elías ¿Cómo te encuentras? Hola, Wilson ¿Cómo estás? Hola, Franco Diamante No puede Ah, su madre Tanto así Todos pueden jugar, hermano Le has agradecido Dice Le has agradecido a Sergionix Por todo lo que hizo por ti Se merece, sí Como no entendí Se merece, sí Hermano Yo siempre estoy muy agradecida Con todas las personas Que me apoyan De verdad Y pucha Y Sergio hasta ahora Me andan motivando Demasiado muchas cosas Te di Oh, tanto así No te este Nunca va a haber rey Que me dan esta cantidad De nuevo, hermano Nadie Nadie me va a llenar De esa cantidad Actualmente ¿Cómo quedó? ¿Alabín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no me llenan Ya, puta madre ¿Qué? Invítame a tu sala ¿Qué pasa? No es sala, hermano Es duelo Ay, hermano Hermanos, ayúdame Porque me van a matar Ay, puta madre La cagué La cagué, hermano La cagué La cagué Invítame Entra por código PEP 760 Y dice Se puede ver Ya llegué a mi instituto Eric Al fin Yo era hora que llegaras Hermano Se manco Me van a matar Dice Payas Porque la No sé O por X cosa Yo me sentía cansada Como que Él estaba ahí Como que diciendo Güey, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vas a ver Solo tienes que ser Consecuente Solo tienes que Que ser una persona Que esté ahí Ahí, ahí Chancando Está ahí, ahí Ahí conmigo ¿Qué hice? Oye, F, F Oh, hermano Hermano Hay estrellas Hay estrellas, hermano Eso quiere decir Perreíto, hermano Perreíto Vamos a poner perreíto, hermano Vamos a poner perreíto, hermano Ay, muchísimas gracias Por las 75 estrellas Avísame cuando entres, hermano Para poder ponerte Vamos a poner perreíto Ay, no Hermano Es que yo me voy a cansar Hermano ¿Dónde es la deuda? Ese va el directo Ahorita Oye Ahorita un momentito Oye Aquí hay mujeres atrevidas ¿Dónde están las mujeres atrevidas? Hoy Hoy Ya, muchas cosas, hermano Ya Yo también me canso, hermano Yo también me canso Se me escapa algo Uy, tan rápido entraron Que hace calor acá arriba, hermano Hace calor en el segundo piso Donde estoy Hola, Lucía Hola, Leonardo ¿Cómo estás? Miguel, ¿qué hice? Ahí te mandé un mensaje En el... Oh, ya, normal Ahorita sudadita ¿Qué pasa? Ok Ay, qué fue, hermanos Gracias por las compartidas Gracias por sus reacciones, hermano No olviden seguir la página Así va a ser las seis Hola, Ismael ¿Cómo estás? Conoce calor, hermano Yo necesito aire en mi vida, hermano Uy Me ando sancochando, hermano Un rato A ver Y yo que soy caliente ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Así no hay Yo necesito frío en mi vida Ah, no Entonces no pasa nada Es que el frío me encanta ¿O qué fue? La gente se rayó Me está poniendo Me enoja Hola, reina linda Hola, ¿cómo estás? Jaycee ¿Cómo te encuentras, Christian? Suficiente Con tu corazón frío ¿O qué pasa? Todavía puede estar activa Hasta sudó Hermano Sudó Pero que estoy cansada O sea Tú no sabes el calor que hace O sea, tú no sabes Qué es tener calamina Vivir cerca de la playa Tener todo el bochorno ahí Porque Por donde vivo, hermano Es bochorno Hermano Es bochorno No es este No es aire fresco Es bochorno Por lo tanto Qué me sancocha, hermano Qué me sancocha Cerca de la playa Cerca de la playa Cerca de la playa Oye, mi cumpleaños Neon Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Pa, 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 pa Estás sudada Un plan O qué pasa? O qué pasa? Tranquilo, papi Tu regalo va a ser otro Digo, ¿qué? Oli, oli, hola Hermano ¿Cómo te encuentras? Hola Jaycee Es sur, hermano Es sur, es sur Me estoy sudando horrible, hermano Motivos por los cuales no me gusta verano Y luego estoy saliendo descubierta de mi casa ¿Cómo? Soy nuevo Hola, Elías ¿Cómo te encuentras? Tanto tiempo sin saber ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? No me importa Que cumplas Mi amor Solo pa Mi Dice Ojo Tanto así, hermano Y gracias por sus reacciones Y gracias por sus compartidas ¿Cuánto tiempo vamos, hermano? Hermanos Son solo 30 minutos Y ya tenemos 300 reacciones, hermano Muchísimas gracias, hermanito Gracias por el apoyo, hermano Me dijiste que la de con la SCAR, ¿verdad? ¿Cómo? Con la SCAR me dijiste, ¿verdad? Ajá Juega con la que tú quieras Hola, soy nuevo ¿Y qué región juegas? En región sur, hermano En región sur En región sur Y un MP Chapo Oye, mi cumpleaños Dice La flaca, primera vez que veo tu directo Muchísimas gracias, hermano Yo sé que no va a ser la última vez, hermano Para el 15 Para el 15 Para el 15 Pensé que era para el 20 Pero no, es para el 15, hermano Este 15 cumplimos 3 años, hermano Así que quiero ver a toda la gente Súper pilas Con sus donaciones Luis Ángel ¿Cómo estás? ¡Eh! Muchísimas gracias por las 10 estrellotas, hermano Muchísimas gracias Ahí le doy súper reo, hermano Deja que me esconda Y le doy súper reo Por esas ricas 10 estrellas, hermano Saludos Soy Marcos ¿Cómo estás, hermosa? Muchísimas gracias Hermosa con H, tesoro Avisa poder, pero Aprendiendo en casa Aprendiendo en casa Me saludas, chido Hola, Neisito ¿Cómo te encuentras, tesoro? ¿Cómo estás? Bueno No vamos Tengo chips Si deseas, me avisas Ahora sí, hermano Vamos para el perreíto Vamos para el perreíto, hermano Vamos para el perreíto Porque toda donación merece su perreíto, hermano Toda donación merece su perreíto Hay que ser sincero Pero, pero, pero Espera por esconderme también yo para ver Espera que me acomode, que me acomode Uy, se me sale la chichorita ¿Dónde está la mujer arriba? No, se muere Pobre de chilla, ave Solo en la cama, te toca Te quitan la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca Mamá, que tú estás grandota Mueve sana el bota Pa' comerte completota Así que dime Solo en la cama, te toca Te quitan la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca Mamá, que tú estás loca Ya, mucha vaina, hermano Mucha vaina Mucha vaina Qué rico Mira, mira Se me pegó Se me pegó de nuevo el Suspende, nada más Suspende y se te va Fue nada, fue nada, fue nada Dice, ¿por qué fue nada, Fernando? Hola, hermosos Saludos a la gente de Chosica Epa, saludos a toda la gente de Chosica Papi, qué rico Puy, qué rico, eh Ahí me encanta, hermano Me encanta, me encanta Me acuerdo que solo fui En no sé cuántas oportunidades No sé cuántas A Chosica Y, hermano, la pasé No voy a decir No voy a decir La mala palabra Pero la pasé De la pitrimitre, hermano De la pitrimitre, hermano Yo siempre he hecho chosica, hermano Siempre Me iba con Con los exploradores Hermano, me iba Uy, me enamoré Eso de acá Hola, qué rico ¿Cómo, cómo? ¿De dónde eres? De Lima, Perú, hermano Hola, guay Come on, Rich ¿Cómo estás? Hola, ¿de dónde eres? De mi casa, hermano Digo, de Lima, Perú, hermano Acá, gracioso Ah, ya Ah, ya Mira, me bajan Me bajan Ayúdame, carajo Me bajan Güey, güey, ¿dónde estás? Ahí está Ahí viene conmigo Auxilio Me bajó Gracias, chicas Últimamente Juego Free Fire Yo juego desde ¿Hace cuánto? Desde que salió El primer mapa Yo soy Emazatela Encina Oye, hermano ¿Cómo va la cosa en México? ¿Cómo le está yendo La situación en México? Hola, Jomar ¿Cómo estás? Hola, José Hola, Carita ¿Cómo estás? Hola, Fernando Hola, Eduardo Hoy es mi cumpleaños Y nadie me felicita Yo te felicito Feliz cumpleaños Espero que la pases En la Petri Mitri, brother ¿Qué pasa en México? Que es media pena No puedo mencionarlo Pues no Nos ponen restricción Por todas las cosas Que están sucediendo Porque es un tema político Ya se vuelve un asunto político Cuando hay marzos Y todo eso Igual que acá ¿Qué pasa? Ah, eso sí Eso sí Caracho Chicos No se olviden Unirse al grupo De Whatsapp Hermanos Andamos muy activos Para la gente Que recién se está uniendo Bienvenidos Y muchas gracias Hermano Bienvenidos Y muchas gracias ¿Qué fue, hermano? O causa Avicen Que tanques Se me echan allá A ver ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? Son como En Mazatel Le está haciendo mucho calor Uy, hermano A mí no me gusta el sol, hermano Porque yo me bronceo rápido Yo me quemo sus hermanos ¡Ay, qué lindo! Ahí vienen a compartir el stream En sus hermosos grupos favoritos Y dejar su reacción Como su like Notify Follow us En el chat Muchísimas gracias Por eso, hermano Muchísimas gracias Lucy El ID es Ya, ¿y la contraseña ¿Cuál es? ¿Es ID de la sala, hermano? ¿Es ID de la sala? Vamos a ver si de verdad Es ID de la sala, hermano O me está trolleando Y es su ID No, acá no es Vamos a ver si es verdad Lo que dice ¡Ah, sí es! ¿Cuál es la contraseña, hermano? ¿Cuál es la contraseña? 2022 Ya está, ya Contraseña 2022, hermanos Contraseña 2022 Amiga, estoy en Estados Unidos Ahorita ya Y para Perú Ahorita Cuando se va asustando así ¡Dale, go! Chicos Región de Estados Unidos, hermano Pásense súper rápido ¿Qué dice? Que entren los que quieran Ok Chicos, tenemos sala Listo Ahora sí Vamos compartiendo Dejando las reacciones ¿Cómo estás? Estoy muy bien Bye, chula Besos te amo Te amo demasiado también Muchísimas gracias Por el apoyo Tesoro Hola, Alexander Este Willis dice Oye, Lucía ¿Podemos jugar? Claro que sí Hola, paso yo Lucía 2022 es la contraseña, hermanos A ver Todo de Chile, hermano Todo de Chile Está súper tranqui Golem Ven para acá El golencito Espero que el golen Pueda leerlo Hola, Corel ¿Cómo estás? ¿Lo pasó esto? ¿Lo paso yo? ¿Cómo es eso? Listo Faltan dos, hermano Contra la señal 2022, hermano ID38526820 Contra la señal 2022 Corazón bello Salud de Argentina Muchísimas gracias A la gente de Argentina Por estar apoyando Muestre tu outfit completo Ah, ok Dame un rato Ok Este es mi outfit Es un polo Modo estilo Indio ¿Será así? Con unos elefantes indios Y un short Nada más, hermanos Ya está Me falta uno 2022 Ay, me dio calor Me dio frío Y ahora sí Dice Samuel Hola, Samuel ¿Cómo estás? Dice Adoni Hola, Adoni ¿Cómo te encuentras? Me gusta mucho Free Fire Me alegro demasiado No entras todavía Yo puedo Claro que ya estamos Go, hermano Te veo y pienso En qué lindo sería Empezar contigo Un nuevo día Gracias, Joel Por las compartidas Ah, la voy Y la WP Falta, falta No hay, ¿no? No, pero la han creado La han creado Con el otro No la han creado En competitivo Ojo Hola, amiga No la entré Pi, pi, pi A ti te gusta Free Fire A mí me gusta eso Es un decir, hermano No es literal Mira, se me pega Se me pega Se me pega Se me pega Ay, se me pega el mouse Agarra Agarra El De ocultar Mira, me bajaron Y luego sigue suspendiendo Nada más Amigo, ¿cómo te llamas? De besota Lucía Mi nombre es Lucía Pego un cabecero ¿Te puedo agregar, Lucía? Claro que sí Ven a eso De frente Mueve lo que Dios te dio Te regaló Te obsequió Mueve lo que Dios te dio Te regaló Te obsequió ¿Qué hice? Que tengas suerte Gracias Pero así puedes Ya, Whitey Pero no sé quién eres tú Igual la gente ya lo tiene Mi nombre la gente ya lo tiene Hay un grupo de WhatsApp O sea, si lo pasas No me da igual Porque ya la gente ya lo tiene Más bien, yo lo coloco, hermanos Ya, yo estoy prevenida Para las amenazas De que hay Filtrarte el número Ya, actualmente ya me vale Oye, ¿me puedes agregar Amor? Me regalas un zinc ¡Ojo! Hola, bien ¿Cómo, amor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, papi? Vamos, Edinson ¡Ay! Jugamos, claro Hola, princesa Hola, Armanda ¿O soy yo, Oli? El golencito es tan... ¡Ay, tuve mi cuerpito! ¡Buena! A tu casa Soy de Lima, Perú, hermanos Escopeta, ¿no? Sí, escopeta ¡Lucía! ¡Ay, qué hermano! Todo esto que quieras, tesoro ¡Ay, me falté, hermano, Luisa ¿Cómo estás? ¡Máximo! ¿Cómo te encuentras, Lucia? ¡Ah, su hermano! Me falta cuando le doy Con mi madre Me indimido ¿Por qué? Después de un... Después de un año Se prende un premio Güey, me asustaste Este golencito me asustó No, atrás, atrás ¡Ay, me bajó, carajo! ¡Ah! Lucía, mándame un beso, mi amor Si te estoy leyendo Si te estoy leyendo La ambulancia ¡Ay, qué! Sí, la ambulancia ¿Me regalas llamas? ¡Vivo López! ¿Cómo estás? ¡Ay, me encanta cuando están llenos de corazones! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias, William! ¡Gracias, Nahuel! ¡Gracias, Rafita! ¡Gracias, Karo! ¡Gracias! ¡Ay, me encanta! Voy a estar leyendo todos los que ven ¡Me encanta! Al rato checa Instagram, amor Voy a Instagram Voy a Instagram Voy a Instagram ¡Ah, va! ¡Ay, yo tiro un acorralado! ¡Ay, yo tiro un acorralado! Disculpe, Mate No seguí a hacer un2 contra 1 Rápido ¡Ahora sí! ¡Hola! Juan, gracias, José, David Diego, Brandon, gracias por él, me encanta A mí me encanta cuando ustedes me ponen, me encanta Me encorazona Porque está que rico, eh Yo estoy como que es hipófisico ¿Qué pasa? No pasa nada, tranquilo, relaja Oh, mi garrenta me arde, hermano Oye, ¿podemos jugar amor? Sí, Lucía, me pasa su WhatsApp El número de WhatsApp es el mismo número de ya, pero hermanos Así que los que deseen agregarme, me agregan ahí Al grupo, más que todo Únense al grupo, hermanos, porque a veces los chicos Me dejan demasiados mensajes Y se me pierden todos los mensajes, hermanos Lucía Barbie, ¿de qué país eres? Soy de Perú, hermanos Y gracias por lo de Barbie, me hizo recordar las épocas del colegio Yo tenía amigos que me llamaban así Oh, hermano, tengo Tengo acá los a todos, causa Si quieren ayudarme acá Uy, la mano, tengo a todos acá Mi dúo creo que tiene 27 años, hermano Algo así me dijo La vi ¿Qué no fue así? ¿Cuál es tu dúo? Tú, me, babazo No me salieron las donaciones, hermano No sé qué pasó, no me salieron ¿Quieres ser mi novia? Claro que sí A ver, espérense Me perdí, hermanos ¿Quién donó? No vi quién donó Lucía y el sugar Babies, no hay sugar, hermanos No hay quien me mantenga No hay quien me done, hermanos Pipipi Oye, gracias por las donaciones Es que están dejando muchas donaciones A ver No me salió quién donó No me salió la donación Hola, bebé Saludos Igualmente Saluditos y besitos No me salió ¿Quién donó, hermano? Sonó la alerta Pero no No salió ¿Quién donó? Uy Se robó el carro Se robó el carro Tranquilo Se robó el carro Guardando Le sacaron la llanta Ya fue sin llanta Patita de gallo Patita de gallo Ven acá, bonito Se volentó la cagada Ya ves Yo por seguir al golencito Hola, Juana ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Dice No quiero ser No quieres ser mi novia Dice Porque la neta Sí estoy enamorada de ti Muchísimas gracias Lucía quiere ser a su bar Gracias, Dios Hola, Tieguito ¿Cómo estás? Hola, John ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por las compartidas Gracias por el corazón John Juárez John King Muchísimas gracias Por el Me encanta Me encantó Dar esa cosa de concentración Yo tengo una cara de concentración Haciendo unas muecas bien raras Es verdad Se va Se fue Me caí Puta máquina Me caí horrible Atrás, atrás Qué horrible Una simple cobarde Ay, mierda Discúlpame Se me fue Por acá había uno Que también estaba sin polo Yo no me lo tengo Ahí está Al frente Al frente Buena Hola, Mauricio ¿Cómo estás? Hola, Giancarlo Gracias Hola, Jolding Dice Linda Esta es romántica Escucho música ¿Cómo es eso? Es una simple cobarde Eres una cobarde Eres una simple cobarde A veces me pasa aquí cuando estoy bien A veces me paso aquí cuando estoy bien Todo rojo en la cabeza Todo rojo en la cabeza, brother Espérate Ay, hermano Me baja mi ferito ¿Qué hace con granada este manco? ¿Lo mataste? ¿Qué hace con granada este manco? Lo sé ¿Por dónde se fue? Yo sé Acá Ahí está Bueno Hola, hermosa Lucy ¿Qué pasó? Ay, hermano Jessica, te amo Oye, ¿eso? Hola, Ingrid ¿Por qué todas las mujeres quieren pvp conmigo? Mira, me están diciendo pvp Yo soy manquísima para el pvp Hola, Giovanni Oye, ma ¿Pasas tú ahí, guapa? Creo que sí Mándales saludos a mi hermano Ángel Daniel Por favor Juega súper bien Ay, no seas mentiroso No me mientas así, hermano Ay, pero gracias Estoy en oro, hermano Alexis CT Muchísimas gracias Amor ¿Qué estás haciendo? Jugando Jugando, hermano Jugando Lo único que hago Juegar, hermano Ay, gatito Ay, ya Me quedo, me quedo Tocado Una bala Ven Atrás Edinson Atrás Voy, voy, voy Me saludas Hola, Josué ¿Cómo estás? Ay, atrás Atrás Es un regalo que ir del cielo Sí Ay, muchísimas gracias Ya está Ya está Mano Ay, Eduardo Mi amor Disalúdame Por favor Hola, Ángel ¿Cómo estás? Hola, Nietzsche ¿Cómo te encuentras? Luis Valentín ¿Cómo estás? Qué buena Dice Manu Me bajaron Volvieron a subir Volvieron a bajar Volvieron a subir ¿Qué se puede hacer Ante tantas cosas, hermano? ¿Dónde estás? ¡Oh, el gatito! No, el gatito ¿Cómo descargas? Ahorita estoy jugando con M.P. ¿Puedo tocar? Sí, si están jugando ellos con eso, pues juegale tú también, ¿no? La saco entonces. Sácalo, sácalo. ¿O qué? Sácalo, sácalo, sácalo todo lo que quieras. La saco acá delante de todo. ¡Hoy gasto de miércoles! ¡Cállate! Está en luna, seguro. ¡Hoy a lo bonito! Ah, pero es chiquitito recién. Son unos bebés, son unos gatitos recién. Entonces déjale normal, quiere atención, quiere cariño, dale amor. Mi gata llora por las fuerzas y está grande ya. Pero cuando hago stream, calladita se queda. No me gustan los gatos a mí, no soy de gatos. Yo tampoco. Te lo juro, yo tampoco. Hasta que decidí adoptar a mi gata y ya las cosas cambiaron. Mira, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos conmigo, hay dos conmigo. ¡Auxilio! Voy, voy. Voy chiqui baby. Puta madre, la cague bien fea. Tengo a todos acá conmigo. Ay, qué asco, se me pega el mouse. Mira, se me pegó el mouse horrible. ¿Por qué, ah? Ah, sí que horrible. Se me pega el mouse horrible, oye. Ay, qué giro. Hola, buenas. ¿Desde qué... ¿Desde qué región juegas, amiga? ¿Desde sur? ¿Desde sur? Espérate. Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¿Te puede enviar Soli? Claro que sí. Voy a estar abriendo ahorita lo que es DECLA. A ver, da un momento. No. Voy a estar con... Este de acá. Ahora sí. Copio código. Copio código. Ese Benito, oye. No. Hola, hola. Han entrado puras mujeres ahorita, eh. Me la aceptas, dice. Que te acepto. Oye, mándame tu... ¿Y PD? Jugamos, claro que sí. Luis Carrillo, gracias por el me encanta. Oh, wey, muchísima... Ay, wey, eres tú. Wey Carrasco, muchísimas gracias por el me encanta. Gracias por el apoyo, tesoro. David, gracias por las compartidas. Gracias por... Ay, me gustó que eres tú. Es un gato chiquito. Es hembro macho. ¿Qué? Hembro macho, tu gato. Tengo hembro macho. ¿Son bebitos chiquitos? Sí. Mándame foto. Quiero adoptar un macho. Todos tengo. Dale, dale. Quiero adoptar un macho. Oye, pero ¿qué haces por el techo, gato de miércoles? Déjalo. No le hables así. Me van a denunciar por maltrato animal. Espero, dice. Hola, Alexandra. ¿Cómo estás? Hola, me saludas. Porfa. Claro, gracias. Lucia, Pepe o miedo. No tengo miedo, pero soy mal en Pepe. Pepe. Ay, Santiago. Gracias por el me encanta. Oliver. Sergio Herrera. Gracias por el me encanta. Schneider. Gracias. Gracias a todos por el apoyo. Hermanuki. Estoy muy contenta. Oye, no se olviden de seguir la página y escribir followage en los comentarios. Es como también dejar su notify. Estás soltera. Ojo. Estoy buena. Estoy buenísima. Y lo importante. Hermano, me arde la garganta. Hermano, estoy a punto del desmayo. Se lo juro. Llevo días así, hermano. Llevo días así como que sintiéndome mareada. Sintiéndome no sé. Rar, hermano. Sintiéndome no sé. Ojo. Hola, soy seguidor nuevo. Me alegro. Hola, William. Pepe me dice. Ojo. Pepe me mandó ahí. Dice Pepe amistoso. Hola, mi amor. Ok, vamos a hacer algo. Después de esto, un 2 versus 2 si quieren dan Midou y yo. Y ustedes buscan otra persona. Y se marchó. ¿Qué planes para hoy día, chicos? Uy, de rampa y raja. Estás bien bonita. Ay, gracias, viejito A.N. Ay, dice Carles, me manda diviertes. Salta, 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 jefa. Acá, acá, en Brasilia, en Brasilia. Echete, 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 echete. Echete, echete, ahí dice. Regraigan rápido, echense, echense. Adelante, adelante, por la canchita de básquet. Soy Mille, me saludas. Hola, Doris, ¿cómo estás? Les espero el apoyo. Lo hice volar al gato. No hagas eso, hermano. ¿Y de qué dice el gato volado? No, oye, no hagas eso. Te van a meter denuncia, hermano. No hagas eso. No, mentira, la llevé allá afuera. ¿Es machito? No sé, tengo dos. Dice Yolán González, no es girasol ni tampoco rosa. Eres tú que cada día estás más hermosa. Ojo. ¿Quién es Yolán? Van a Soli por free. Ya, normal. Yo envío, pero si es que estás en la escuadra. Chicas o chicos, hablen, 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 hablen. Digan, hay gente, tengo gente, ayuda. Y él va y te ayuda a que te maten. Claro. Claro. Usted es la carnada y yo vamos a matar. Claro. ¿Pero dónde murió? Ay, le di en la cabeza a uno, hermano. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? Hola, me saluda desde Costa Rica. Bienvenido. Hola, Yolán Marta, ¿cómo estás? Hola, Julio. O Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, hermano? Si no estoy leyendo los comentarios, al menos espero, por favor, que entiendan que es por... ¡Ay, carajo! Ven, 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 ven. ¡Ay, tumbé, tumbé a uno! ¡Tumbé también, tumbé! ¡Jefa, jefa, jefa, jefa! No, tumbé a uno, no lo vi a lo otro. Vete, vete, jefa, vete, vete. Yo tumbé a uno, pero el otro me tumbó con uno. Ya, jefa es nuestra última salvación. Jefa sabe lo que hace. Es veterana, es chacalita. La veo con todos sus pantumbras, los cornitos dorados. Ella puede. Es una evolutiva al máximo. Tú puedes. Juega, juega. Es un rojo. Hola, bella dama. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo te encuentras? Me manda a Soli por free. Entras y te acepto la Soli. Es muy sencillo. Fernando Medina. Gracias por el me encanta. Julio César Miranda. Gracias por el me encanta. Samuel Porfi. Porfi, claro que sí, bebecito. Ey, 800 comentarios. Hoy ya creo que hemos entrado bastantes personas, ¿eh? Sábado, pesado. La gente está viendo el directo mientras que se va alisando para ir la fiesta. Oye, tengo un tono para el Agustino. Oye, ¿es otro tono para el Agustino? I love it. ¿Bajas? No, no la hago. Yo voy a estar enfocada en mi directo. Mi directo. No se la va a hacer. No se la va a hacer directo. No, no. Es que quiero arreglar mi configuración. ¿Qué vas a arreglar? ¿Dónde tienes que aprender a suspender? Nada más. Mejorar eso. Soy crán maestro, me dice Rolando. Ojo, hola Dani, ¿cómo estás? Creo que fue a los reviews de hoy, no más mi jefa. Me dio sueño, hermano. Estoy con su sueño. Te hubieras ido a filtro, mejor. Más lejos. Me dice. Oye, es sábado y el cuerpo lo sabe. Yo voy a estar en mi cama, tranquila, sin molestar. Caracho, ¿qué quieres? ¿Yo? No, el gato. El gato ha venido otra vez a molestar. No sé qué tiene ese gato. ¿Puedo jugar? Claro, sí. Entran por código, hermanos. ¿Abres código de equipo, bebé? Claro que sí, hermanos. Yo abro código de equipo. ¿Qué fue? ¿Qué, a ti no más? ¿De qué, de qué? ¿Qué fue? ¿Por qué no revivió? No sé. Quizás va a chapar zona y ahí rey, bebé. Ya quedan pocos. Ya se va a llevar toda la gala. Hay una escuadra buena, bebé. A mí no me tengo que matar tres, si no. Dice. ¿Ustedes qué juegan? Fortnite. ¿Qué piensan del baile de Kuna en el juego? No, espérate. A ver. ¿Cuál baile de Kuna en el juego? A mí me explicas bien eso. Vete a Phil. Vete a Phil con ese carro, con el Lambo. Hoy tiré tono en el cerro de Lagucino. ¿Y cómo se llamará ese cerro? Yo conozco el cerro 7 de octubre. Sí, Lucía. Ojo. Ayer con los clips que saqué, me metí uno. ¡Ay, Jeff! Habla bonito, Jeff. Jefa, jefa. Vete a Phil. En el medio está. Con ese Lambo. Qué fuerte, hermano. ¡Tiago Silva! ¡Tiaguito Silva, gracias por las 75 estrellas! Hermano, hay estrellas que no me salieron. ¡Pim, pim, pim! ¡Y vuelta! ¡Ay, están curadas, están reviviendo, me están reviviendo! ¡Qué hermosa te parece, Ángela! ¿Quién es Ángela? ¿Quién es de Ángela? ¡Hola, Johan! Soy nuevo Oli. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. ¡Qué sueño, hermano! ¡Hola, Lari! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el me encanta. ¡A la mano! ¿Qué reestigaste hoy miércoles? A uno no nos revive, ¿no? No sé en qué está haciendo la jefa, pero... Pero está haciendo algo. ¡Friazo! ¡Friazo! Tú no te contienes para nada. Y lindo, una pregunta. ¿Conocerás al Agustino sí o no? Sí conozco al Agustino. Quiero que abras código de equipo, bebé, para jugar contigo. Normal, ¿ah? Hablo todo lo que quieras. ¿O nos quedamos en la noche a configurar? ¿Alguien? Pues sí, alguien me configuraba pinta madre. Rezo como las 3 de la mañana, ¿me puede decir o no? ¡Ca, eso ahora ya estoy jateando ya! ¡Tengo fe! ¡Lucía! ¡Contéstame! No, mano, yo estoy jateando, hermano. Dice, Lucía, si fueras ciega, ¿cómo tú pedirías de comer en un restaurante? Si fueras ciega, no muda. Así que normal, pues, terminaría normal y diría que quiero comer. Le pregunto la carta, nada más. Efraín dice, Luis Gamarra, aprende. ¿Cómo que aprende? ¿Cómo es eso? Si buscas mayor... Si buscas sabor... Yo tengo mucho. ¡Uy, uy, uy! Gente, 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 la bajan a la jefa, ¿ya ves? Por eso la jefa no quería revivir, Rafael, porque le iban a bajar a la madre. Sí, va a ser demorado un año de que venga acá a Filth, no más, pues. Pi, 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 por eso. ¡Uy! Hay gente, 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 hay gente. ¡Ayuda! ¡Uy, hermano! Me vieron, me vieron. ¡Chaparma, chaparma, Benítez! ¡Chaparma, rápido, chaparma! ¡Me agarran, me agarran! ¡Chaparma, Benítez! ¡Chaparma, chaparma! ¡Nos caen, nos caen, Benítez! ¡Claro, cuando lo abran, digo el código de equipo, hermanos! ¡Me voy a poner! ¡Oh, qué pasa! Aunque no lo crean, hermanos, no todo es chicholas, hermanos, ¿ah? O sea, yo no considero que tenga chicholas, hermano. Pero, yo tengo mucho tiempo con, mostrando Scott y así, más que todo por el bochorno que hace en mi cuarto, hermano. Y, y aún así, hermano, o sea, y aún así, no tenía muchas views. Las views recién las estoy viendo ahora. A ver, Pei. Llegó tu dúo, ¿ah, Lenin? ¡Oh, gato! ¿Qué tienes, gato? ¡Oh, déjale, oh! ¿Cuánto tiempo tiene el gato? Hasta que, la verdad, mi CEO me lo dieron chiquitito nomás. ¿Hace cuánto lo tienes? Lo cubité. ¿Cuánto lo tienes? ¡Rumbo al punto de suministro! ¡Tamar, hijo de su madre! ¡Hola, bonito! ¡Hola! ¡Dice, el baile de Papi Kun! ¡Ah, su madre! ¿Tanto así? Benitez, curame atrás, Benitez, ahí en Brasil, y te vas con la tirolesa después. No, mi mamá dice que cuando los gatos me guían mucho, son mal agüero. ¡Sí! Mi gato llora cuando me ve, y cuando quiere comer. Y yo, como siempre, olvidándome. Me despierto temprano. Me despierto temprano la que quiere, y mi gato ahí muriendo de hambre. Y mi papá, dale comer la gata. ¿Por qué no son las guatos? ¿Por qué no son las guatos, pe? No, yo no hago eso. Para que vayan... Para que vayan a malagüer a otro lado. No, yo no. Yo sí... Yo tengo a mi gata. ¿Por qué no respondes? Miguel, ¿cómo estás? Miguel, es porque ando concentrada en el juego, hermanos. Yo les puedo responder y todo súper rápido. Espérate, a verte. Pero también, este... Quiero jugar porque luego no... No practico nada, hermano. Y me matan y pipí en mis puntos. Yo creo que cuando aprenda a jugar... Y de todo rojo... Ay, recién me van a importar los puntos. Dile a tus compañeros que no digan malas palabras. No se va... Ah, su madre. No digan malas palabras, peta madre. No digan malas palabras, ¿qué tienes? Los animales tienen sentimientos. Eso sí, amigos. No, pero no todos los... ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? No todas las personas piensan como nosotros. La gata... La gata me huya cuando le pegan. Dicen, no le estoy pegando. Le estoy diciendo que se vaya. ¡Me bajan, me bajan! ¡Me bajaron! Vete, vete, vete. Veniste ahí a la tienda a reír. Mi gata a huya cuando... No, hermano. Eso no se hace. Yo no pego a mi gata. Yo nunca le toco... Nunca le toco un perro. O sea, una vez sí como que le dije así. Pero con mi mano. Pero no, hermano. Nunca, nunca. Y me... Cuando se meten con mi gata, se meten conmigo. Y se meten bien feo. Me cruzo bien feo, hermano. Ahorita es de moda eso, ¿no? Que las mujeres estén criando gatos. Antes ni criaban gatos. Sí, pues. Antes ni criaban gatos. Se ha puesto de moda, ¿no? No, es mi dúo dinámico, hermano. No, es mi dúo dinámico. Es mi dúo, es mi dúito. Así como, el moral fue mi dúo. Ahora él es mi dúo. Lucy, me saludas. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Axel. Estoy soltero, por si quieren. Habla bien. Él está soltero. Busca chica de buenos sentimientos. Con buena personalidad. Que tenga parachoques. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo. ¿Qué pasa? Sí, hermano. De acá hablo. Hermano, casi me ahogo. Tengo hincho a este lado. Yo pensaba que era... No, hermano. Lucy, ¿qué le dice un mudo a un sordo? ¿Qué le puede...? El mudo, el sordo, nada. ¿Cómo que no habla? Lenguaje de señas, ¿no? Buen punto. También puede ser buena idea, ¿no? Pero... ¿Sabías cuando alguien llora, el gato se acerca? Sí, yo lo sé. Abro código, abro código. Hermanos. Chicos que hablen. Chicas o chicos que hablen. Que se diviertan para chacotear. Porque solo estamos hablando dos personas, hermano. Queremos más personitas. No olviden dejar sus reacciones, sus compartidas. Recuerden que hay estrellas activas, hermano. Así que ponernos super pilas y activados en todo esto. No hay que quedarnos, hermano. Código 1002, la nota que te sacaba tu profesor de matemática. Igual que a mí. 4, 4, 3, hermano. Así que hay que entrar, no hay que quedarnos. Sí se puede. Todo se puede en esta vida. Vale. Todos me están pidiendo mi ID. Voy a ser generoso y va a pasar mi ID, hermanos. Ese es mi ID. Ya. La pregunta es. ¿Walter hablará? Vale, vale. Yo soy güero. ¿Y eso? Me cortaba mi palito. Eres tú, tarado. Yo dije, yo dije, pero tú estás hablando. Pi, pi, pi. Sur, hermano. Sur. Toda es región sur, hermano. Oh, no. No es este lugar de nuevo. No es este lugar de nuevo. Beam. 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 David, ¿cómo estás? Soy Feri Latam, dice Hola sobre sobrevivientes Tener en cuenta Los coreos Gracia sobreviviente, dice Oye, quería entrar, pero ya Yo me tiraba que el grupo no existía Hermano Ok, es que no me gusta expulsar Siempre cambio de código, hermanos Porque luego si expulso, no sé No me siento bien conmigo misma Wow, qué linda, gracias Anoche habrá cantado Hermano, sí, hermano Mi voz está un poco mala No, mano Me faltó solamente una bala Lo maté a 1p Mira, me hacen emotes Y le he matado a su compo Yo no, tampoco tengo el paso, hermanos No, normalísimo Ni siquiera me recargo diamantes Nunca lo hago No sé por qué Antes sí, porque pucha el juego Pero ahora ya no, hermanos No le veo tanta importancia Qué noticia Exacto ¿Qué nota? Gracias, Javier. Gracias por el... Kervis, gracias. Oye, mi perro ha bajado con el primer piso. Oye, ¿de quién suena doble? ¿De quién suena doble? Su audio, su audio. ¿De quién suena doble? Benito, creo que está con su amigo ahí. Hola, Brian. ¿Cómo estás? ¿Por qué fueron acompañados todos? Mira, ¿qué hay? No, Ñofi. Remate, remate. Remate, remate. Remate, remate. ¡Atrás, atrás! ¡Benitis, dale! ¡Dale, mata! ¡Apúrate, mátalo! ¡Cuárate, cuárate! ¡Apúrate, muédo! ¡Dale, mata! ¡Apúrate, muédo! ¡Dale, mata! ¡Apúrate, muédo! ¡Apúrate, muédo! Bueno, vena Elimírate mal, elimírate Elimírate mal, elimírate A esos tres amigos No puede, solo quiere tener sus amigos Ya, yo también, también Yo también puedo traer mis amiguitos Para que no le dejen ni una ronda Abusivos se creen, penúmonos Abusivos se creen Espérate, espérate duro Espérate que Lucio empiece a jugar más Espérate, no más Espérate, no más Cuando se pare duro, ahí van a ver cosas Demarece, demarece Lucio te voy a atacar a Lichini Déjale que tenga más Por atrás, por atrás Mano, por el campato Espérate Dos manos Dos, 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 dos Mira, atrás Atrás hay dos No, la mierda Todos disparan Si, pero hermano, son hambrientos No se lo que me dan cólero Te digo Mira Pues Con pena Conocen a los niños Quintra Quintra ¿No quieres un tío? Uy, ya Por favor Yo que era un tío Yo busco un tío Uy, no Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es mi cuáquer Le regalo perreíto todos los días al privado Oye, que pasa Si me cierras Si me cierras Lesto En la jeta Está tocado Está tocado Está tocado El de rojo Está tocado El de rojo No lo arremates No lo arremates No lo arremates Si Por favor Cito Ayuda, mano Pero, 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 aguanta, aguanta, aguanta Que yo, aguanta Que yo, mano Fue, ya No, mano No, es que, mira No, no No, no No puede Bueno, eso necesito Que está con su marido Ahí, ¿no? Va, ya fue, mano Va a presionarla Ya La matamos bien Ya Ya fue, ya, mano Ya fue, ya Hay que rezar Ah, se te va a morir ¿Cómo es un tío Que le explique el dueñito? Oh, tarajos Mano Me dio a la casa Alimínate nomás Alimínate, causa Alimínate, mamá Hola, Brian ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué mi voz suena tan aguda? ¿Por qué mi voz suena tan aguda? ¿Por qué alguien no servía? Mi nombre es Ángel May Ok Ok Se va analizando eso Chiquitos Ya está Yo encantadísimo De quedarme De seguir aquí En el directo Hasta el final Hasta el final De los finales Con ustedes Hermosos Pero no lo sé Hermano Así que nada Chiquitos Yo encantada De quedarme Todo el rato Hermano De verdad Encantadísima 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 Pero Ya tengo que irme Hermanos Ya tengo que romper Mi cuaker Ya tengo que cerrar Ya tengo que Que hacer hasta Lo imposible Hermanos Para yo poder Tranquila Irme por el camino Del señor No se crean Hermanos Tampoco Tampoco Bueno Como dice el tema Como dijo la canción Hermano Vamos a subirle la bolilla Porque nos vamos a despedir De una manera muy bonita Gracias a todas las personas Que se han quedado hasta el final Oye Si no estoy haciendo 3 horas Hermanos Solo estoy haciendo mis 2 horitas Espero que haya sido Desagradable Esas 2 horitas Yo ahorita me voy Para GTA Para divertirlos un rato Pero Antes de eso Quiero que todos Dejen Dejen en el chat Todo su Cuídate Luchi Cuídate Luchi Voy a grabarlo Para mi cuenta de Instagram La cena ya está fría Perdida Te agradezco Pero va a estallar Tengo paciencia Pero me falla No se preocupen Quizás no fuiste tú Para el final Fui yo Que no estaba puesto Pa' ti No más Pero esta vuelta Yo no aguanto No más Quizás fue tu actitud La luta que re Ahora sí Ahora sí hermosos Precioso churro Guapos bellos Gracias por quedarse Hasta el final Hermano Mamá solita Mamá solita Te empangaste Estás envuelta Dale pa'lante Te deje la puerta abierta Tú eres un juego Hiciste que yo me divierta Que Dios te pague Y quédate con la de vuelta Necesito alguien más En mi vida Cuídense 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 Demasiado Cuídate Cuídate Los tíos O mayores ¿Cuál serían? No sé hermano Ahí me voy a conectar En mis redes sociales Voy a darme un rato Un salto En mi cuenta De Instagram Hermano No Por Instagram Voy a hacer un live Ahorita mismo voy a hacer un live Ahorita mismo voy a hacer un live Hermano En Facebook Y Y ya Así que nada Ahí si quieren Bailo Algo de todo Pero ya Así que nada Nos vamos para el live Hermano Yo ahorita mismo voy a prender un live Voy a listar A ver Para que me crean Voy a estar alistando la página Voy a hacer un pequeño live Por acá Ahí lo estoy Ya lo estoy prendiendo Este A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Voy a hacer el pequeño Me gustaría ver más tiempo Ok Voy a hacer un live Para mi cuenta A ver A ver A ver Vamos a hacer un en vivo Vamos a hacer un live Por acá A ver Ya yo creo que ahí está bien No se agranda Creo que así no me lo voy a tener que hacer Hermano Cuídate baby Cuídense bebecitos Ahora sí Prendo ya mismo Listo Vamos a prender el live Prendemos en la cuenta de tres hermanos Dos Uno Una